de la noche, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 767 de hoy martes 23 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Culona Noche es 3, 2, 4, 1. Nuestro número ganador es 3241, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 3241. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.